A ver, déjense venir, naves, déjense, déjense venir. Wow. Pero quizás para los líderes, la guerra por sí misma era el propósito. Y un mes después. Recibí un telegrama de Hyperion. Estás cometiendo un gran acto de treason. Retira tu armadura de pronto y luego se repite. Repite. Y comienza lo bueno. Agarre todos los cañones que puedan. Es la mejor arma en este caso. Oh, mierda, a veces no entiendo qué coño hazlo aquí. Oh, oh. Y ese puto es el final. Oh, mierda, a veces no entiendo qué coño hazlo aquí. Simplemente escriben el rayo y a matarlo. Oh. Ay, güey, ahí va. Ah, gracias. Más cañones. Muédete, puta navecita. Let's go. Ah, qué mamada. Siempre tengo que morir. Whatever. Ay, güey. Muérete. Muérete. Dios, cómo esquivé eso. Ni yo mismo lo sé. Ah, ah, ah. Qué mierda. Coño, dale, 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 dale. Ahí está. Ah. Casi, casi, pero no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Riot, Riot, dámela, dámela, dámela La mejor arma contra este güey es esta Morirás Mierda, al fin Así es como yo dentro de mi navecita sobrevivo Soy un robot o algo así No tengo idea Y a seguir destruyendo navesitas Piu 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 Mierda todos Y bueno Este shooting intenso que acaban de ver Se llama Inhander Sean libres de bajarlo Busquen en pavo ISOs En donde ustedes quieran Y bueno, espero les haya gustado Esta frenética y rara guía Aunque no fue guía Fon Let's Play Para los que se quejan Y a ver si motivamos a que Necromancia Bueno, no creo motivarlo porque la verdad Está muy pinche ocupado con la universidad Vuelva y haga videos como estos Y nos vemos Gracias a los que me escucharon Y a los que no les guste pueden ir a chingar a su madre Bye